¡Toda un poco! 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 ¡Viene por la izquierda! ¡Toda un poco! ¡Háganlo salir! ¡Toda un poco! ¡Ataquenla! ¡Ataquenla! ¡No hay más! ¡Muy bien! ¡Toda un poco! ¡Toda un poco! ¡Toda un poco! ¡Toda un poco! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No hay más! ¡Cielos! ¡Ah! 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 ¡Me están rodeando! ¡Son demasiados! ¡Enviaron refuerzos! ¡No bajes la guardia chico! ¡Haré lo que pueda desde aquí! ¡Refuerzos! ¡No bajes la guardia chico! ¡Haré lo que pueda desde aquí! ¡Háganlo salir! ¡Háganlo salir! ¡Cuidado! ¡No bajes la guardia! ¡Oh no! ¡Mierna! ¡Ayúdame chico! ¡Tienes que despejar la torre! ¡Te tengo Sally! ¡Mierna! ¡Ayúdame chico! ¡Tienes que despejar la torre! ¡Te tengo Sally! ¡Ataquenla! ¡Mierna! 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 ¿Qué tenemos? ¡Mierda! ¡Ayúdame, chico! ¡Tienes que despejar la torre! ¡Te tengo, Sally! ¡Tienes que despejar! ¡Tienes que despejar! ¡Tienes que despejar! ¡Tienes que despejar! ¡Ah, muy bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Tienes que despejar! ¡Ah! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Tienes que despejar! ¡Guau, Sally! ¡Mire estas piedras! ¡Ah, ahora sí estamos progresando! ¡Miren eso! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡Hola! ¡Miren los cientos de cuerpos allá abajo! ¡Miren sus dientes! ¡Están todos negros! ¡Por el amor de Dios, todos están así! Deben haberse refugiado aquí durante el tsunami ¡Ey! ¡Ey! ¡Creo que encontré algo! ¡Aquí! ¿Qué? Más resina Ya he visto esto antes ¡Sally, pásame la antorcha! ¡Vaya! Un momento Esto es sangre Hay por todas partes Parece una verdadera masacre Muy bien, sigamos las manchas de sangre Veamos si llevan a algún lugar Parece que termina en esta pared Sí Eso es raro Se mueve poco ¡Sally, ayúdame con esto! Ah, aquí vamos otra vez con los... ¡Mujones! Creo que me lastimé La pista nos lleva hasta aquí Oh, hijo Más cuerpos Oh, Dios mío Sabes, quizás esté loco Pero parece que se mataron entre ellos Vamos, Nate Te estás asustando Vamos, avancemos Saldrá a ver si la costa está despejada Nos vemos enseguida ¡Mierda! Nos vieron ¡Corran! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Nate! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Qué diablos! ¡Gracias por la alerta! ¡Déjate holgazanear y sube aquí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Oh no! ¿Nunca se dan convencidos? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien! El viejo mercado... ...debería estar por aquí... ¡Encuéntrenlo! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Está por aquí! ¡Abran los ojos! ¡Disparen a los neumáticos! ¡Elimínalos! ¡¡Lugpielt! ¡Alco! ¡Alco! ¡Anjubrit! ¡Ah! ¡Aaah! Bien, ahora solo debemos encontrar a Chloe Bien, creo que no iré por ese lado No, 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 no Bien estacionado Despejen las calles Despejen las calles Nos vemos Despejen las calles Dios mío I see it I see it I see it Despejen las calles Háganlo salir Busquen en el área I see it I see it I see it Abuelito Cuéntale eso a la abuelita Báganlo 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 Cuidado, muchachos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Está escondido! ¡Háganlo salir! ¡Háganlo salir! ¡Abran futuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Háganlo salir! ¡Ah, genial! ¡Búlquen en el área! ¡Abajo! ¡Háganlo salir!